Televidente, sean todos bienvenidos a la edición de hoy viernes 4 de junio de nuestro clip informativo. En CNC verán a continuación las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Hoy a las 3.30 de la tarde, aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, se jugará el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Deportivo Cali y Deportes Tolima. Recordemos que el partido tuvo que cambiar de sede debido a las manifestaciones que se viven en la ciudad de Cali. En Valledupar se ha preparado todo un esquema de seguridad para garantizar la tranquilidad de los jugadores, visitantes y asistentes. Viendo la oportunidad de que tiene un escenario deportivo muy apto para el fútbol profesional, donde tiene un equipo también de fútbol que es querido y que tiene afición. Y por eso yo creo que los amantes del fútbol, como es Valledupar también, pues en este momento se solidarizan con la actividad del fútbol y con esos jugadores que quieren jugar y quieren trabajar. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaria de Salud de Valledupar, Lina María de Armas Gaza, velar por una ejecución eficiente y diligente del Plan Nacional de Vacunación para la comunidad en general y para el personal adscrito a las entidades prestadoras de servicios de salud en el sector público y privado. La Procuraduría evidenció el rezago y almacenamiento de vacunas pendientes por aplicar a la población, a pesar de que existen ciudadanos en la lista de espera para la aplicación del biológico. Según el acordeonero Rolando Ochoa, a Finia se le fueron las luces con un procedimiento en su contra. El artista dijo que hace algún tiempo decidió instalar paneles solares en su casa y por ello el consumo en su factura mermó. Sin embargo, para Finia la causa era un daño en el medidor y se lo retiraron y encima de eso le impusieron una sanción económica. O sea, me argumentaron un fraude cuando yo tengo paneles solares hace ya más de cuatro meses. Duzacagu y EPS rindió cuenta sobre su gestión Vigencia 2020. Soy nuevo dentro de la institución. Se va a rendir cuenta de una administración que no estuvo en mi responsabilidad. Y encontré una proyección evaluada en prestación de servicios diciembre 2020 a 2021. Hubo día de fiesta en Atanque, todos alrededor de una celebración milenaria, la del Corpus Christi. Diablos, negros y cucambas con sus danzas alegraron el pueblo. El COVID tapó sus bocas, pero cantaron con el corazón para no dejar morir la tradición. En un establecimiento comercial ubicado en el municipio de La Paz Cesar, delincuentes intentaron hurtar algunas pertenencias. El hecho quedó evidenciado en video de cámaras de seguridad, donde se observan a los asaltantes apuntarle al propietario y dispararle, el cual intentó responder con su arma de dotación. El comerciante resultó ileso y hasta momento se verifican las identidades de los responsables. El Consejo de Estado declaró nula la elección de José Tomás Márquez Fragoso como representante principal de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de Corpo Cesar. Se encontró que el Comité de Revisión y Evaluación, en sesión del 5 de febrero de 2020, excluyó de manera irregular a los representantes de ocho consejos comunitarios, así como a uno de los contendores del electo representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la Corporación. En el municipio de Gamarra, al sur del Cesar, fue hallado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 40 años de edad, flotando en el río Magdalena, en zona boscosa. Al parecer, la mujer llevaba varios días en el lugar y en avanzado estado de descomposición, por lo que fue llevada a Medicina Legal en Aguachica para la necropsia. Hoy está con nosotros Nazli Contreras, de Huellitas Callejeras, que viene liderando la Gatotón. Es un proyecto en el cual queremos llevar 300 meninos a Bogotá y sus alrededores. ¿Con qué fin? Para que dejen de estarlos botando, estén sufriendo en las calles y podamos resolverles la vida que tanto sufren en Valledupar. Y esta noticia nos llena de orgullo porque nuestro artista colombiano, Juanes, incluyó en su más reciente trabajo musical llamado Origen, la canción Vayanata sin medir distancias, que una vez inmortalizó Diomedes Díaz. El artista Paisa quiso plasmar en este reciente trabajo musical las canciones que han influenciado su carrera artística. Es muy triste recordar momentos felices.